Desde la Concejalía de Juventud, de nuevo, invitaros a una nueva actividad de la Asociación Juvenil de NERJA. En este caso, en la Sala Mercado, el día 28 de julio, en horario de 10 de la mañana a 22 horas, donde habrá actividades como trivia, torneos, stand comerciales, proyecciones de anime, disco otaku y cosplay. Y aprovechar la ocasión, pues, de nuevo, para felicitar a Adrián, el presidente de la Asociación Juvenil, por las numerosas actividades que realizan para los jóvenes en NERJA. Pues, queremos informar sobre la actividad que vamos a llevar a cabo el día 28 de julio en la Sala Mercado, que la actividad se llama Otaku Haven, y va a ser una actividad dedicada, sobre todo, a la cultura japonesa, donde va a ser la primera disco otaku que se le celebre en NERJA. La disco otaku es como una especie de disco, pero en vez de música de esta, de como reggaeton y cosas de esas, son músicas de bandas, a lo mejor de bandas sonoras de película, o canciones de reacciones con el anime, o del K-pop, culturas japonesas. Y también aconsejamos para todos los que quieran venir a este evento, que vengan con su cosplay, y va a haber muchos estands comerciales, que van a venir también, algunos vienen de fuera de Andalucía, y vamos a contar también con una serie de torneos de videojuegos, donde vamos a dar distintos premios. Entre los premios va a haber un premio grande, que va a ser un pastel personalizado, por una pasteliría de aquí, de NERJA, a invitar a todos los jóvenes que se acerquen al evento, que es totalmente gratis la entrada.